Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí tenemos ya otro videito. Hace como un millón de años que no subo un nuevo vídeo con algún otro tutorial. Pero en este caso, mi compadre Iván me había preguntado cómo capturar la geometría de Google Maps o de Google Earth. Nos estamos refiriendo no a los modelos de SketchUp que vienen insertados, sino a este escaneo por láser que hace Google Maps, con el que podemos ver todo el relieve directamente en el navegador. Seguramente ya lo habéis visto alguna vez. Desgraciadamente, el API que contiene la información, que da acceso a toda esta información, no es público. De manera que como usuarios, hasta donde yo sé, no podemos acceder a esa información, pero sí que podemos utilizar algún truquito para extraer este tipo de mallas. Es que aquí está saliendo esto con una pinta bastante extraña. Bueno, ahora más adelante cuando veáis el proceso vais a entender por qué ocurre todo esto. Entonces, bueno, en definitiva, vamos a ver qué proceso vamos a utilizar para extraer la geometría de Google Maps y poder trabajar con ella. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es elegir, evidentemente, la localización que nos interesa. Y en este caso yo he elegido esta isla donde está colocada la Estatua de la Libertad. Me parece un sitio bonito para extraer. Y algunas cositas previas que hay que hacer antes de empezar es intentar limpiar un poquito la pantalla. Vamos a quitar la barra de exploración. Esto fuera. Vamos a quitar las etiquetas también. Así que le decimos que no muestre etiquetas. Ok. Y vamos a poner todo esto a pantalla completa. Así que damos a F11 y ya estamos en pantalla completa. Vale. Vamos a centrarnos por aquí un poquito. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer básicamente es ir haciendo un giro alrededor de la escena que queramos capturar y vamos a ir haciendo capturas de pantalla. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Normalmente las capturas de pantalla las hacemos apretando la tecla Imprimir Pantalla, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer con la combinación de teclas Windows e Imprimir Pantalla. Luego un poquito más adelante os explico por qué lo hacemos de esta forma distinta. Entonces vamos a empezar por aquí. Y hacemos Imprimir Pantalla. Y damos un pequeño giro. Tal que así. Y de nuevo Imprimimos. Y continuamos girando alrededor del objeto. Giramos. E Imprimimos. Giramos. Imprimimos. Y así tenemos que ir haciéndolo hasta dar una vuelta completa. Ya que esto es un poquito coñazo. Pues vamos a ir acelerando un poquito el vídeo y así no os aburrís. Vale, pues ya está capturado todo el giro alrededor. Voy a pulsar F11 de nuevo para salir de pantalla completa. Entonces ahora tenemos que ir a hacer lo siguiente. Vamos al explorador de archivos. Y vamos dentro de Imágenes. Veréis aquí una carpeta que se llama Skinshots. Capturas de pantalla. Esta es la razón por la que lo he ido haciendo con la combinación Windows e Imprimir Pantalla. Si hubiéramos hecho Imprimir Pantalla habríamos necesitado un paso extra. Que sería pegarlo en un documento en Photoshop o algo parecido. Sin embargo, si lo hacéis con Windows e Imprimir Pantalla, lo que va a hacer es guardar automáticamente cada captura de pantalla dentro de la carpeta Imágenes, Screenshots. Así que aquí está todo el giro. Bueno, pues ya que tenemos esto, vamos a pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es usar este programa. Este que estáis viendo que creo que en ningún otro vídeo anteriormente lo he enseñado como se usa. Esto es un software de fotogrametría que se llama Fotoscan. Tampoco es necesario que utilicéis este en concreto. Este es el que yo utilizo. Pero hay otros muchos. Incluso gratuitos. Así que si estáis interesados en la fotogrametría, pues no tendréis demasiada dificultad en encontrar alguno que os guste. Así que lo que vamos a hacer con este programa es generar una malla tridimensional a partir de las capturas que hemos hecho. Así que esto es bastante sencillo. Primero vamos a insertar las imágenes. Aquí están todas estas imágenes y las abrimos. Y ya que las tenemos, lo que necesitamos hacer es crear una cámara virtual para cada una de las imágenes. Así que vamos a alinear fotos. Ok. Y le dejamos hacer. Para que no os aburráis viendo cómo se llena la barrita, vamos a saltarnos esta parte y la retomamos cuando ya esté hecha. Vale. Pues ya están todas nuestras fotos alineadas. Como podéis ver aquí. Esto creo que está dado la vuelta. Sí, correcto. Estas serán nuestras cámaras virtuales. Cada una es una de las fotografías que hemos insertado. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a generar la nube de puntos. Así que vamos a la siguiente opción, que es construir la nube de puntos. Vamos por aquí. Lo voy a dar en calidad alta. Esto, de nuevo, es un proceso un poquito más pesado. Así que vamos a adelantar de nuevo. Bueno, pues ya está el proceso de la nube de puntos completado. Entonces tenemos que ir al siguiente paso, que sería finalmente generar la malla. Así que le damos. Ni siquiera voy a cambiar todo esto. No sé si cambiarle el número de polígonos. Medio, bajo. No, lo voy a dejar. Lo voy a dejar en bajo. Y vamos a dejarle que haga su proceso. Esto sí que es un proceso bastante costoso. Así que de nuevo vamos a adelantar. Bueno, pues ahora ya finalmente, ya sí que tenemos nuestra malla construida. Tenemos aquí. Le podemos echar un vistazo. Esta sería nuestra malla. Lo que necesitamos ahora es hacer que el programa recompile la textura como un mapa de bits. Sería el último paso. Así que vamos a construir textura. Le decimos el tamaño de textura que queremos. Por ejemplo, en 2500, como la tengo ahora. Pues puede estar bien. Le damos a OK. Y de nuevo le dejamos hacer. Vamos a tirar un poquito para adelante y retomamos. Y finalmente, pues aquí ya sí que definitivamente tenemos nuestra geometría. Ya veis que ha generado también todas estas otras cosas que se veían por la pantalla y tal. Pero bueno, este tipo de cosas no nos importan. No nos importan demasiado porque ahora lo vamos a retocar bastante. Bueno, pues como ya tenemos la geometría y la textura. Vamos a ir a archivo, exportar modelo. Y exportamos. Y ya está ahí, exportado. Entonces ahora ya podemos ir a modo. Y vamos a importar el OBJ que acabamos de guardar. El OBJ lo tenemos aquí, donde lo hemos guardado. Así que vamos a cargarlo por aquí. Y aquí lo tendríamos. Bueno, esto hay que modificarlo un poquito. Vamos a ponerle el centro en su centro. Vamos a girar. A ver si es como sería esto. Y vamos a colocarlo al centro de la escena. Vale, aquí está. Esta sería nuestra geometría. Tenemos aquí unos materiales. Ya los estáis viendo. Vamos a hacer un previo para echarle un vistazo. Esto que estáis viendo es la manera que tiene modo de importar los formatos OBJ. Así que hay que seleccionar este material. Vamos a darle unos valores por aquí más normales. Y vamos a quitarle el valor de emisión que siempre tiene. Que tiene una intensidad de 1. Se la vamos a dejar en 0. Y ahora sí, ahí tenemos. Ahí tenemos nuestra escena. Vamos a ver qué tenemos. Esto, por supuesto. Esto, no podéis tomarlo, ya lo estáis viendo, no podéis tomarlo como una importación directa. Hay que trabajarlo distinto. Digamos que si esta escena quisiéramos usarla en un proyecto en el que quisiéramos que se viera de buena manera, pues tendríamos que hacerle muchas modificaciones. Tenemos que eliminar todo este mar para ponerle un plano con el material del agua. Tendríamos que, seguramente, hacernos con algún modelo de la estatua de la libertad para colocarlo aquí. Quizá hacer algo de retopología. Pero, en fin, lo que importa, y a ciertos niveles de detalle, lo que importa es que tenemos importada toda esta geometría que nos sirve muy bien. No en esta ocasión no nos sirve como modelo final, naturalmente, porque el objeto en sí de la estatua de la libertad es demasiado detallado. como para poder capturarlo bien. Pero sí que nos sirve para tener una buena base y después trabajarla, sin tener que fabricar nuestro propio modelo, sin tener que tomar medidas, ni hacer nada, salvo capturarlo utilizando la fotogrametría. Con lo cual, bueno, pues esto ha sido todo. Esto es lo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Así que, nada, hasta el siguiente vídeo, que no sé cuándo lo subiré, francamente. Pero en algún momento volveré a ocuparme del canal y subir algún videito más. Así que lo dicho, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!